mira yo soy un pana de rackman que salió de la prisión ayer y sinceramente yo estaba hablando con él ayer y da pena que tú dejes que deporten a tu hijo por estupide más yo soy un pana de rackman que estaba en la roca con el preso y te la verdad es que ese muchacho tú no sabes toda la lágrima que ahorita voy adentro y diciendo lamentándose de que no esperaba eso de su mamá porque tú lo abandonado yo estaba preso con él allí yo no vi visitas suyas él no puede estar hablando porque él sabe que de consejo usted va a dejar que lo deporten a él por dos cheles da vergüenza porque él no hizo nada para que lo deporten porque tú dice que lo van a deportar quién ha dicho que lo van a deportar son ahí mira te voy a hacer el teléfono y sigue hablando mierda y ayer sabe que usted lo que está cogiendo hombre en la calle sabe que yo puedo con el hombre que a mí me llena malquita porque este culo es mío ah bueno pues entonces busque uno que le saque a su hijo de la prisión no sea tan mala madre de una mala 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 madre ahora yo soy mala madre tú estás hablando como que tú me conoces a mí tú a mí me conoces me hizo la historia se la pasa doña él se la buscaba buscando un par de pesos en la calle para usted y usted lo ha dejado bueno porque con eso puede que se buscaba que salga porque tiene que guardar para cuando caiga preso pero usted se lo quitaba todo y ahora lo abandonan la prisión ese hombre gritaba y todo en la prisión que su mamá lo abandonó da pena y vergüenza estoy yo ahora yo lo abandoné verdad está bien será por un macho eso también hay en la casa que lo abandonó su hijo por uno no por 10 macho eso usted lo preparando en la calle este guía yo trabajo me gobierno y por tu una cédula yo la voy a llamar hasta que te voy a mandar el pasaje para que vaya a la roca de tu hijo mala madre el medio que te llamara metiendo macho ahí diré que te den par de pesos sus hombres porque porque está que tu hijo no te apures que ahora mismo yo voy a llamar 9 11 y le voy a dar tu número para tener la llamada miren si llama el 911 yo estoy en la calle paso por allá y le doy unas pelas que él me dijo que le dieron unas pelas a usted por sinvergüenza perdiste un hijo tuya o viste sinvergüenza lo van a deportar va a tener que mandarle caja santo domingo bueno se le manda se le manda te va a estar y macarro a ti mandándole caja para allá tú eres bruta oye yo tengo un para mí oye que pone los veo con eso coño pero tú no puedes pensar así de un hijo no sé así para tener una malla así como tu brother yo no quiero una malla así como tú bueno pues no la tenga coñazo no la tenga cogite la cuerda conmigo es una broma telefónica mira vete a mi canal de youtube rubén el papalote ok 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 está bien ok